le veo como en el smash que me suicida con él chavita a huevo, a huevo, dale 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 a bin de escaleras a bin de escaleras OH EH OH EH Sacrificio al Simio ¡Sacrificio al Simio! Sacrificio al Simio Sacrificio al Simio Sacrificio al Simio Sacrificio al simio, sacrificio al simio Sacrificio al simio, sacrificio al simio Estuvo bueno ¡Ahhh! ¡Ahhh!